Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectáculo. Zambrano compartió un hilo en su cuenta de Twitter, en donde reveló la razón por la que decidió alejarse de sus amigos muy cercanos, en especial de uno, sin dar nombres, obviamente. Y es que aunque muchos fans aseguran que se trata de Gabo, la modelo mexicana reveló que decidió alejarse de su amigo, luego de que comenzó a utilizar la información personal que ella le contaba para su programa de radio, situación que a ella le enfadó. Y es que Zambrano reveló que aunque él le continúa pidiendo disculpas, ella ha optado por alejarse de esa persona, pues asegura que no le aporta nada, ya que tuvo problemas con él en más de una ocasión. En redes sociales, la joven influencer reveló que le pidió en muchas ocasiones que no hablara sobre temas personales en su programa de radio o en notas que realizaba, pero el periodista continuó haciéndolo, asegurando que la información la había conseguido de otras fuentes. Brenda reveló que decidió alejarse de su amigo, porque habló muy mal de una persona muy querida para ella, lastimándola, y decidió volverse muy cercano de otra persona que la había dañado mucho. De tal persona, se los juro que no hay problema, no hubiera existido. Me molestan personas que vienen, hablan y andan como si nada hablando, y de con esa gente, pues chao, no voy con eso, escribió la artista en redes sociales. Por su parte, el periodista Gabo decidió publicar un nuevo mensaje para disculparse con la celebridad. Sin embargo, aparentemente el artista decidió no hacerlo. ¿Y ustedes qué opinan? Haz de aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar tu campanita y suscribirse. Apre noticias tu canal.